Estar con alguien significa establecer un equilibrio entre lo que a cada uno le gusta y necesita. Cuando hablamos de estar con alguien o convivir con alguien, no solamente hablamos de una pareja, sino también hablamos de amigos, de familia e incluso de desconocidos. El equilibrio que se establece entre lo que a cada uno le gusta, lo que cada uno necesita, se extiende más allá del tipo de relación que se tenga. Amar es darlo todo sin esperar nada a cambio. Por eso, en una verdadera relación hay un ceder de ambas partes para el bien común, sin perder la dignidad ni las prioridades de cada ser. Ceder no significa renunciar a lo que nos resulta importante. Es vital saber discernir las cosas que nos gustan, de las que realmente necesitamos o constituyen una prioridad para nuestra evolución. Pero de ninguna manera debemos ceder a los caprichos del otro o a los intentos de manipulación de otros. El otro debe aceptarnos tal cual somos si realmente nos ama. Lo mismo de nuestra parte para con la otra persona. Para que una relación funcione, debe haber objetivos en común que son puntos de encuentro para construir una relación. Con objetivos en común, se comienza a trabajar en el descubrimiento del uno y el otro, construyendo respeto, tolerancia, amor, humildad y gratitud. Todo lo tienes, todo está en común, serénate, fluye con los acontecimientos y déjate llevar por la divinidad que hay en ti. No esperes nada y lo recibirás todo. Todo lo que necesitas para evolucionar y ser feliz, te será dado antes que lo pidas. Y recuerda, la salvación del planeta no depende solo de Jesús o de algún maestro ascendido o de un profeta. No depende de una sola persona, sino de cada uno de los hijos de Dios de esta tierra. Depende de tu vecino, depende de tus familiares, de tus amigos, pero también depende de ti. No caigas en el error que cayó la humanidad hace dos mil años, creyendo que la salvación dependía de un solo hombre. Eres tú las manos de Dios en el planeta. No caigas en la falacia de creer que las cosas van a cambiar sin que los humanos muevan un dedo o sin que tú hagas absolutamente nada. Porque es el peor autoengaño en el que se puede caer. No idolatres a nadie, menos aún a un ser humano, por más bueno o espiritual que sea. Dios vive en ti y a Dios es al único que debes amar y servir. Despierta tu Cristo interno y recuerda que Dios ama a todos sus hijos por igual. A los que están y a los que no están. A los que se quedaron y a los que se fueron. A los que decidieron acercarse y los que han decidido alejarse. A los que se hacen presentes y a los que se hacen ausentes. A los que me aceptaron y a los que me negaron. Les deseo desde mi corazón puro, amoroso, grato y misericordioso. Que su mente encuentre paz, amor y claridad. Aquí, ahora y para siempre. Para que entre todos recordemos. Que hemos estado siempre juntos en este camino. Y que juntos regresaremos a casa. Siempre la respuesta es juntos. Con amor, humildad, armonía y paz. Conforme a la voluntad del Padre y a la ley del Padre que es siempre victorioso. La ley del Padre y a 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 la ley del Pad